Bueno, en este momento para ubicarnos geográficamente estamos en uno de los caminos que atraviesa el canal, digamos que viene de los cuatro sauces, el canal Los Troncos, y bueno, nos encontramos precisamente en este momento haciendo un trabajo de alteo de camino. Como estamos en la parte más inferior de la cuenca, digamos, cuando se producen las grandes precipitaciones, digamos, sufre en estos caminos unos pequeños deterioros donde se cortan. Entonces la idea, conjuntamente el comité y con el presidente comuna Emiliano, que es parte también del comité de cuenca, trazamos unas líneas de trabajo como para en estos tres caminos, el de la escuelita Perioti, el que le sigue y este que es el de la Caberbo, lograr con la máquina del comité generar unos alteos como para que eso no se repita, digamos, fácilmente, y que así poder garantizar la transitabilidad de toda la gente que lo necesita, porque son los únicos caminos que tienen para pasar de este a oeste, digamos. Preservar los caminos, precisamente, ¿no?, que el hombre de campo tanto los necesita acá. Es fundamental eso, el comité está abocado a eso también, ya no hacer canales por los caminos, aprovechar los caminos para lo que corresponde. Las máquinas son cada vez más grandes, nos hacen falta los caminos, por eso estamos abocados a la conservación de los caminos. No lo vamos a hacer en forma integral, pero sí los que están deteriorados o destruidos, como en este caso, al lado de un canal. ¿Cuántos son esos caminos que están deteriorados o destruidos? No, en este caso, San Agustín, tenemos tres, Emiliano, que son el del puente Perioti, el que le sigue, que es el de Capello, y el de la Caberbó, o este de Capello y de la Caberbó. Bien. En este caso son esos tres, pero las historias se repiten. Si nosotros nos vamos a la ruta 63S, digamos, la que lleva Coronel Rodríguez, cuando vienen las grandes precipitaciones pasan lo mismo, cuando nos vamos a la ruta que une San Agustín con Matilde, que es donde desemboca todo este arroyo, también sucede lo mismo, porque tienen deterioros y desgastes que ha hecho la propia agua, digamos, que se los fue llevando, y bueno, en este momento hay que abocarse a generar la transitabilidad de la gente, que es lo que se necesita, digamos, para circular de un lado al otro libremente, ¿no es cierto? ¿La máquina es del Comité de Cuenca? La máquina es de la provincia, que está a cargo del Comité de Cuenca, ya hace varios años que tenemos la máquina y el maquinista, digamos, que anda bastante bien. Emiliano, pensamos, ¿cuánto más fácil es para las comunas mantener un camino rural que después comenzar a hacerlo de nuevo, no? Digo, los montos erogados son totalmente distintos. Sí, sí, así es. Y bueno, puntualmente la comuna de San Agustín celebra de manera la realización de los trabajos que están ejecutando ahora, tanto en la cañada Perioti, aquí Caverbo y luego cañada Gardiol, y fundamentalmente también teniendo en cuenta que tenemos dos escuelitas rurales en absoluta vigencia, y es prioritario eso, ¿no? Y además, bueno, garantizarle la transitabilidad a todos los productores de no solamente San Agustín, sino de la gran región, llámese San Carlos, San Jerónimo, Fran, que van, vienen, que estuvo cortado hace unos días y ahora con estos trabajos va a normalizarse la circulación. Hoy para los sancarlinos, ¿cuál es el camino que se puede transitar para llegar a San Agustín? Claro, el, bueno, el camino de la cañada Perioti, digamos, el camino número 5, que se hizo un perfecto trabajo ya de hace un año y medio, se viene trabajando en la zona, un alteo apto para evitar el anegamiento y el corte de los caminos. Ahora, bueno, también está cortado porque estamos en obra, de acá a unos días va a estar absolutamente habilitado para ir y venir. Nos decía la gente del Comité de Cuenca, es trascendente el apoyo de los jefes comunales, y usted, digo, de este tema lo conoce sobremanera porque integró al Comité de Cuenca y sabe de las necesidades y de las sanas peleas que hay a veces con algunos productores. No, no, sí, pero en estos últimos tiempos se han logrado muchos consensos que antes, por ahí, por falta de diálogo o de hacerle entender bien que lejos de perjudicarlo queríamos lograr un beneficio, tanto en lo particular como en todo lo zonal. De esa manera lo han entendido y hoy el Comité ha avanzado en obras fundamentales para lograr un rápido escurrimiento. Dentro de esas obras, los bajos naturales, ¿no? Después de tantas conversaciones, charlas, algunas amigables, otras menos amigables, el productor entendió que la mejor forma es crear canales dentro de sus propios campos. Sí, sí o sí. Hay que hacer los canales por los bajos, que están funcionando muy bien. También la gente fue a verlos y los tiene que ir a ver cómo han funcionado en estos momentos los canales que ya se han terminado por los bajos. ¿Sin que se hayan perdido grandes áreas productivas para el hombre de campo? Para nada se pierde, porque se aprovecha justamente la zona que está negada, no se va por los caminos, no se le caen los alambrados al productor, es mucho más beneficioso ir por los bajos que ir por los caminos con los canales. ¿Y los caminos que se usen para lo que corresponde? Los caminos tienen que ser precisamente caminos, la transitalidad tiene que estar garantizada, el productor, la gente que transita, el transporte, la escuela, como decía Emiliano, todo tiene que, digamos, estar equilibrado. Y lo bueno de lo que te comentaba, Carlito, de los bajos naturales es que precisamente las grandes lagunas que quedan cargadas y el productor pierde tanta cosecha y demás, es que precisamente eso funciona como un pulmón. En los momentos de la grande lluvia eso se carga y en el momento que deja de llover eso se descomprime. Y es la manera, digamos, que hoy en este momento el Ministerio de la provincia están aprobando las obras. A eso le querías preguntar, ¿todo tiene el visto bueno de técnicos del Ministerio? Sí, sí, por supuesto. Todo lo que el Comité ejecute viene de parte del Comité yo con la supervisación técnica, sí o sí. ¡Gracias!